Se recibe un gol en contra. De todas maneras, en un partido de disputados no ha habido muchas ocasiones. El terreno de Bogotá tampoco ha facilitado mucho el desarrollo del mismo. ¿Cuál es tu versión, tu opinión, de lo que ha sido el partido? Yo creo que el resultado es un reflejo de lo que realmente ocurrió en el campo. Un partido que ha sido, yo creo, igualado en todos los aspectos. Quizás ha sido muchísima la superioridad de las dos defensas sobre las delanteras. Y aunque había algunas ocasiones aisladas por ambos bandos, yo creo que ningún equipo se ha impuesto nunca en un momento sobre el otro. El partido trabado, disputado. Y bueno, yo creo que el empate es justo, considerando que los dos equipos hemos tenido prácticamente las mismas ocasiones. Y bueno, el equipo ha impuesto lo mismo. ¿Tú crees que el terreno de juego en unas condiciones normales hubiese supuesto otro desarrollo del partido? Esa cosa no se sabe nunca hasta que no se juega un partido de estas características en otro tipo de superficie. Bueno, el campo es el que es, que tiene las dimensiones que tiene y está en el estado que está. O sea, ahí jugamos en igualdad de condiciones porque los dos equipos jugamos sobre las mismas superficies. Y creo que nosotros hoy nos hemos adaptado bastante bien a lo que había que hacer aquí, a las dimensiones del campo, al estado. Y bueno, creo que el punto es más que merecido. ¿Qué valorarías tú o qué destajerías tú de la actuación de los jugadores en el día de hoy? Está claro que la actitud que ponen en el campo, yo creo que es lo que transmite, ¿no? Es lo que está haciendo allí en el Palmaque que la gente se esté identificando con estos jugadores, que encima son de la mayoría de la ciudad, pues yo creo que es la seña de identidad de este equipo, ¿no? La garra que ponen en el campo, la actitud y el espíritu y la compatibilidad que ponen en el campo, sí. ¿Te satisface el punto conseguido? Sí, porque es un partido que sí es verdad que hemos tenido ocasiones, dos o tres ocasiones, que si os hubiera metido, os podíamos haber ganado, pero ellos también han tenido ocasiones, ¿no? Y justo la parada, en el caso, movieron un parado porque era un gol claro, ¿no? Entonces, esto también ha molado en el raquero. Creo que el punto no satisface porque era un campo difícil, contra un rival que venía enrachado, había metido 16 goles o 15 goles en los tres últimos partidos, creo, y bueno, creo que salir aquí con la puerta cero ya es un éxito. Muchas gracias, David. Bueno, pues...